Diputado del Partido Segundo de Venezuela, bienvenido Pedro. Bueno, varios temas. Me gustaría comenzar por esta situación que hay con el TSJ. Escuchábamos al diputado, bueno, decía que la oposición ha optado por varias alternativas porque el TSJ se ha empeñado en obstaculizar, en colocar obstáculos para que la Asamblea elegile y para que se ejerzan este tipo de recursos. Buenas tardes Vladimir, buenas tardes a toda Venezuela. Es importante establecer que en la democracia existen poderes y cada uno de los poderes, para el caso venezolano, cinco poderes, dentro de la esfera de sus atribuciones tiene competencias que le da la constitución y la materialización de las competencias de cada uno de los poderes lleva como premisa a la concreción de los supremos fines de la república. No presupone un Estado democrático el antagonismo de poderes unos contra otros y la derecha reaccionaria no solo en Venezuela, sino que utiliza esta tesis en el mundo entero cuando no son gobierno para criminalizar, satanizar y estigmatizar a los gobiernos que trabajan de manera coordinada, de manera articulada. Entonces acusa de que no hay democracia porque no hay autonomía e independencia de los poderes. No presupone autonomía e independencia del antagonismo, eso puede llamarse otra cosa, menos democracia. Sería una total anarquía. Desde que la derecha reaccionaria, con su mayoría circunstancial y transitoria, llegó a la Asamblea Nacional, se ha montado en un avieso plan de trastocar el funcionamiento normal y armónico del país. En ese sentido utiliza esa trinchera que es un poder público de la nación para coadyuvar a la materialización de los supremos fines de la república en lo atinente primero al control político, no para ejercer control político, sino saboteo sobre el Estado. Y además de ello... Cuando quitan un ministro de saboteo, por ejemplo. Además de ello, Vladimir, subrogándose facultades que no le competen, y el artículo 137 de la constitución dice, y lo leo, esta constitución y la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público. Es decir, que si no está en la constitución y no está en la ley orgánica del poder, esa atribución no existe. A las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Pero como la Asamblea Nacional primero desconoce una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, que deja sin efecto los actos de totalización, adjudicación y proclamación de las elecciones del 6 de diciembre en el Estado de Amazonas, porque fue evidente, grotesco y vulgar el soslayamiento a la voluntad popular a través de la coacción, a través de la compra de votos, y a través de utilizar mecanismos no democráticos, ellos desconocieron la sentencia de la sala electoral y juramentaron a estos ciudadanos. Y digo ciudadanos, porque la misma constitución establece que para tener la cualidad y la condición de diputado se requiere el acta de proclamación, y si la sentencia del TCJ la deja sin efecto, no están proclamados, desconociendo esa sentencia, lo juramentaron. ¿Qué hicimos nosotros los diputados del Bloque de la Patria? Como ellos se salen del camino de la constitucionalidad, del Estado de Derecho, de la legalidad y de la democracia, ir al Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció en una sentencia, primero, que era ilegal el acto, segundo, que en la Asamblea Nacional entró en una ilegalidad, porque tenía juramentados ciudadanos que no tenían la cualidad de diputado, y tercero, que todas las aprobaciones que se realizaran mientras estos señores estuvieran incorporados, como diputados no siendo, eran ilegales. A regañadientes los metimos por el camino de la legalidad. Pero se dieron cuenta, Vladimir, que en su plan de golpe institucional, el Tribunal Supremo de Justicia se constituía, a lo que ellos llaman, en una piedra de tranca, y diseñaron una estrategia para controlar el TCJ. Una estrategia a dos niveles. En una dirección, primero, hacer una revisión a la designación de 13 magistrados principales y 22 suplentes del 23 de diciembre del 2015, y por otro lado, una reforma... ¿Y esa revisión es inconstitucional? Te pregunto, porque la salsa que es una palapada, es inconstitucional. Sí, es inconstitucional. En el pasado también, el TCJ aumentó el número de magistrados del TCJ. Espérate un momentico. ¿Qué tendría de malo que lo hiciera la revisión ahora? Vamos a hablar primero de la revisión. Dice el artículo 265 de la Constitución. Hay que responder con la Constitución. Los magistrados o magistrados del TCJ podrán ser removidos o removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes previas. Entonces hay una condición sine qua non, que es la concomitancia del Poder Judicial, que solicita al Poder Ciudadano la calificación de falta grave, establece la Ley Orgánica del TCJ, los 17 numerales donde está considerado como falta grave, previa audiencia, lo destituye la Asamblea Nacional. No establece la Constitución, ni la Ley Orgánica del TCJ, en ninguno de sus aspectos, de sus artículos, establece que los procesos de designación pueden ser investigados y echados para atrás. No existe. ¿Y si hay irregularidades en esa designación? Hay dos preguntas que hay que hacerse de resuyo allí. La primera es, ¿la Asamblea Nacional que designó a los magistrados estaba facultada para designarlos? Sí. En una competencia, entonces le feré sus atribuciones. La segunda, en el lapso que fueron designados los magistrados, es decir, el 23 de diciembre, estaba la Asamblea Nacional hábil o vigente, o había prescrito ya el mandato que le dio el pueblo a esa Asamblea. No había prescritos estadables. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? ¿Reunían esos magistrados las condiciones legales? Las condiciones legales son objetivas y son subjetivas. Las objetivas, 15 años de graduado, y establece tres acepciones. Si viene de la academia, profesor titular. Si viene del sistema judicial, mínimo juez superior. Y si no viene de la academia y del sistema judicial, debe tener maestría. Por ejemplo, Pedro Carreño es diputado y mañana quiere ser magistrado. Se retira del PSU y ya mañana puede ser magistrado, y no ha pasado nada. Ya no tiene corazón político, no va a actuar pensando como... Allí lo que se requiere, Vladimir, una manifestación de voluntad, una comunicación, de una persona renunciando a su militancia política, y ese es el documento que exige la ley. Es el único documento que se exige. Entonces, ellos... Pero además, ¿quién le dio la potestad facultativa a la Asamblea Nacional para revisar ese procedimiento? Ellos lo hacen sabiendo que no está en la ley la inteligente, la culta y la sabia derecha, que han demostrado tener unos niveles de ignorancia que, bueno, jamás visto, ¿vale? Entonces, cuando aparece la sentencia del TCJ, empiezan a llorar, en una entupleñidera, llorantica, quejumbrosa que el TCJ, a satanizarlo, a criminalizarlo, ¿pero qué quieren ellos? Que el TCJ les permita hacer lo que les da la gana, aduciendo, de paso se ha dicho, no, que nosotros fuimos electos el 6 de diciembre, ¿y quién dijo que la elección del 6 de diciembre se constituyó en una suerte? Oye, me dé patente de corso para que ellos hagan lo que les da la gana. No, porque la constitución establece las atribuciones que más dice la constitución... Pero, una pregunta antes de eso. Ustedes, por ejemplo, a la propuesta de convocatoria, referéndum revocatorio, ¿ustedes van a colocarle obstáculos a esa propuesta? ¿Van a dejar que eso fluya? ¿Van a ir al TCJ a argumentar que no es constitucional, por ejemplo? Primero que el referéndum revocatorio está en la constitución, en la constitución que aprobamos nosotros, no la que aprobaron ellos. Habría que revisar todos los aspectos que establece la ley para ver si cumple con los extremos legales y nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como organización con fines políticos, tiene la facultad potestativa de revisar el procedimiento e ir al CNE. Ahora, ¿qué quieren ellos? ¿Recoger 100 firmas y decir que son 4 millones y que nosotros no las revisemos? Están equivocados. Están equivocados y equivocadas. Pero nosotros sabemos, Vladimir, nosotros sabemos que sus planes no son democráticos, sus planes no son constitucionales, pero además de ello, lo importante de todo esto es que se quitaron la careta. Pero ellos hablan de convocar referéndum o convocar una enmienda. Son mecanismos que están en la constitución. ¿Qué sería lo inconstitucional de ese plan? ¿Dónde está lo inconstitucional? Del referéndum que no cumpla con el 20% de la firma, de la enmienda que modifique una modificación sustantiva de la constitución y dice la misma constitución en el artículo 340, dice la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la constitución sin que altere su estructura fundamental. Nosotros, si observamos que la propuesta altera la estructura fundamental, ¿dónde vamos a ir? Al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué pretenderán ellos? Proponer una enmienda que no cumpla con el extremo legal de modificar la estructura fundamental. ¿Nosotros nos las vamos a calar? No, no nos las vamos a calar. Hay que cada vez... Yo lo he dicho, Vladimir, y lo reitero aquí, no lo digo con histrionismo ni con cinismo, no, no, lo digo de todo corazón. A nosotros, los 54 diputados del Bloque de la Patria, nos tocó el papel histórico de ser camisa de fuerza ante la cuatralba de locos que están allí en esa asamblea y cada vez que cometan esas locuras, esos desaguisados, esas violaciones a la constitución, al Estado de Derecho, a la legalidad y a la democracia, nosotros iremos a activar los mecanismos. ¿Qué mecanismo? Los que establece la constitución. Si se subrogan competencias que no tiene, hay que plantear un conflicto de competencias. Si ellos, a título unipersonal, creen que un artículo les da la facultad, hay que ir al TCJ a pedir una revisión del artículo, una interpretación del artículo. ¿Quién tiene la facultad constitucional de resolver los conflictos de competencia? El TCJ. ¿Quién tiene la facultad constitucional de revisar la constitución en caso de que se requiera una interpretación de la misma la sala constitucional? ¿Dónde está entonces la bulla esa que tienen? No lo hemos dejado dar un golpe de Estado. Y ante el fracaso Vladimir, ante lo maula que le resultaron a sus amos del norte, prorrogaron el decreto un año más. Vamos a hablar de eso, pero tenemos que hacer una pausa y rapidito te pregunto, Pedro, ¿ustedes van a votar a favor de que se investigue la situación con los mineros en Tumeremo, la desaparición de 28 mineros? Respondo de una vez. Bueno, te pregunto, ¿sí o no? Lo primero que para que haya un delito tiene que haber una prueba y hasta ahora lo que hay es pura denuncia. Hoy manifestó el ministro del Poder Popular para la Defensa que se han desplegado más de mil hombres a lo largo y ancho del municipio Sifonte y los sectores aledaños a Tumeremo y no han encontrado nada. ¿Dónde están los familiares o los denunciantes de oficio que incluso dieron detalles que estaban descuartizados? ¿Qué sabrán o será que ellos forman parte de ese plan? La investigación va, ya empezó, ya el Ministerio Público designó un fiscal, ya el defensor del pueblo designó, visionó a la Defensoría y él personalmente está allá y además de ello el comandante de la red y el general Benavides se encuentren en la zona con más de mil hombres desplegados. Ellos no quieren ayudar. Nosotros vamos a investigar en profundidad y se establecerán las responsabilidades. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Pedro Garreño, diputado. Gracias. 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 Gracias.